Florentino Pérez, presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿ficharías a la Millamal para el Real Madrid? Otra semana que viene potente, el Preguntas y Respuestas. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con la sección de los viernes que en esta ocasión sale el sábado porque ayer hubo mucho contenido en el canal y tampoco quería saturarlo y he pensado, mira, pues lanzo el Preguntas y Respuestas un ratito antes del partido contra el Getafe y así por lo menos tenemos algo de entretenimiento en las horas previas a ese encuentro, a ese debut del Real Madrid en el Santiago Bernabéu esta temporada. Así que no me voy a enrollar más, que quiero ir al lío con las preguntas. Si quieres participar en esta sección que es la vuestra, ya sabéis, hashtag KiyoPR tu pregunta e intentaré contestar el mayor número de preguntas posible la semana que viene y si no quieres ver todo el vídeo porque estás ocupado, porque es muy largo, porque tienes mejores cosas que hacer, yo te dejo el minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a ti lo he hecho, te lo dejaré en la descripción, pero como siempre digo, a mí me gustaría que me acompañaras todo el vídeo porque eso lo premia bastante YouTube. Primera pregunta. Sandra Alvarado. Hola Kiyo, ¿crees que si sacan a Luis de la Federación, Florentino sería un buen reemplazo en la Federación para mejorar el fútbol español? Gracias y saludos a la heredera. Hombre, yo doy por hecho que Florentino Pérez sería un grandísimo presidente de la Federación, pero prefiero que no suceda nunca eso. Yo creo que a Florentino de Madrid, a sus cositas, porque lo que le faltaba a este país a nivel mediático es que Florentino acabase como presidente de la Federación, se dirían unas barbaridades impresionantes y aparte lo que te digo, yo creo que sería un buen presidente sin duda, pero mejor en el Real Madrid, mejor presidiendo el Real Madrid y la Federación pues que lo acoja, yo que sé, el que venga, que ya veremos si hace bueno o no a Luis Rubiales, porque en este país ya estamos acostumbrados a el que sucede al otro es todavía peor. Bueno, vino Ángel María Villar, pensábamos que no había nada peor que Ángel María Villar, llegó Luis Rubiales, dijo sujétame el cubata, lo de Luis Rubiales ha sido mucho peor que lo de Villar, así que yo ya tengo pánico al que venga después de Luis Rubiales. Siguiente pregunta. Ray Báñez. Luego del caso Negreira-Barça-Gate, las agresiones racistas a Vinicius y los escándalos de Rubiales, añadiría a las palancas, pero te lo dejo a ti, la imagen del fútbol español ha quedado a la altura del betún. Si tuvieras el poder de arreglarlo, ¿cuáles serían los tres primeros cambios que haría Quillo Barrios? Bendiciones para Lucía. Bueno, muchas gracias por las bendiciones, claro que sí. ¿Qué tres primeros cambios haría yo, visto el fútbol español? Pues es buena pregunta. ¿Yo qué tres primeros cambios haría? Mira, lo primero que haría sería suspender la competición. Yo sé que esto puede sonar muy venga, no digas bogadas, jugamos hasta sin fútbol, tal, pero bueno, es mi pedrada. Yo suspendería la competición, o sea, separaría la competición hasta que tuviéramos un resultado claro a nivel judicial de lo que ha pasado en el tema de Barça Gay, en el tema de Negreira, o sea, lo tengo clarísimo, no se puede competir contra el FC Barcelona sin tener todavía una resolución judicial de un caso que trata de que hay un club que le ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros y todavía no sabemos dónde fue a parar ese dinero. O sea, yo pararía el fútbol, lo siento en el alma, porque yo vivo de ello, pero tomaría esa decisión. Siguiente, con el tema del racismo he sido muy claro, hay que cerrar estadios. Primer insulto racista que se oiga en España esta temporada, sea el estadio que sea, como si sea en el Bernabéu con un jugador del rival, no tengo ningún problema yo en eso, sea en el estadio que sea, hay que cerrarlo. Cerrarlo, dos, tres partiditos, y a la persona a la que pillen, que eso es muy fácil porque hay cámaras en todos los lados, una multa ejemplar, que le toquen bien el bolsillo, y que aparte no vuelva a pisar un recinto deportivo en su vida. Y ya por último, creo que al fútbol español le vendría muy bien que Javier Tebas mirara el tema del límite salarial, yo creo que había que flexibilizarlo un poco, pero flexibilizarlo un poco para todos, y no solo cuando al Barcelona le venga bien. Yo creo que, entiendo que la labor que quería Javier Tebas con esto, o el objetivo era, pues que esto no se fuera de madre, que aquí no todo el mundo se gastara el dinero que no tiene, yo esa parte la entiendo, pero no puedes ajustar tantísimo, o tensar tanto la cuerda, porque en el fútbol español no hay dinero. Entonces, creo que irían por ahí los tiros, porque claro, lo otro, yo qué sé, cargártelo de CVC tal, es imposible, porque ya ha metido el dinero y CVC de aquí no se va a ir, otro tipo de historias, así que, ya te digo, pararía la competición, cerraría estadios, y flexibilizaría mucho el tema del límite salarial, porque me parece que se ha ido de madre. Siguiente pregunta. Pablo M. Oraquillito, ¿qué poder de atracción piensas que sigue teniendo el Barcelona? Un saludo para toda la familia, y gracias por el contenido tan interesante y divertido que haces. Un abrazo, amigo. Bueno, muchas gracias por el mensaje, lo primero. Y luego, a ver, aquí hay dos componentes, ¿no? El Barça ha sido un equipo grande siempre, ¿no? Grande en el sentido de, pues, yo no lo cuelo en el top 3, top 4 histórico del fútbol europeo, ya lo sabéis, para mí no está en ese lugar, desde luego que no le puede ni mirar a los ojos a clubes como el Real Madrid, como el Bayern o como el Liverpool. También ha tenido ese poder de atracción de la era Messi, era Guardiola, tal, pues, casi. Era un equipo que es reconocible, jugaba bien, ganaba muchos títulos, tenía una generación histórica de canteranos, tenía a Messi, que es uno de los mejores jugadores de siempre, y eso al final es un reclamo. Y luego el tema del relato. El Barça esto lo domina muy bien a nivel mundial. Real, en España ya lo sabemos, pero es que tú te vas a Latinoamérica, y a mí por lo que me cuentan, por lo que me contáis vosotros, los suscriptores, lo de ESPN es obsceno, o sea, mañana el Barça pierde 5-0 en Cádiz, y te dicen que, bueno, que es que se ha dejado ganar, porque es un club humilde y que ayuda a los más pequeños, cosas así, ¿no? Entonces, hay tantos factores, ¿no? Que el Barça es un club importante a nivel mundial, no vamos, yo me río mucho, hago muchas coñas con el Barça, disfruto mucho cuando hace el ridículo en Europa, pero es un club importante a nivel mundial. Tuvo durante unos cuantos años una etapa brutal, hay que reconocerlo a todos los niveles, y aparte, pues, el tema del relato, porque lo de Negreira, que por suerte me doy cuenta en el charlando con suscriptores, hay muchos países en los que no llega, ¿no? No tocan mucho este escándalo, porque desde España también se exporta poco, entonces el tema del relato también lo tienen muy bien montado, y por eso, entre otras cosas, sigue siendo un sitio, pues, un buen reclamo, pero cada vez hay menos jugadores grandes, por así decirlo, que quieran ir al Barça, es decir, no hay Bellingham que quiera ir al Barça, no hay Haaland que quiera ir al Barça, no hay Mbappé que quiera ir al Barça, bueno, Mbappé es un caso diferente porque solo quiere el dinero, hay, pues, un Doga, que es un buen jugador, y luego una serie de futbolistas que están, yo qué sé, amadas con sus clubes, Joan Cancelo, Joan Félix, jugadores que, hombre, están en un Gerona, como Ariel Romeo, jugadores de segundísima fila, como el Kaiser García, Ferran Torres, yo qué sé, ese tipo de jugadores, sigue siendo un buen reclamo el Barça, pero cada vez menos. Siguiente pregunta, Max Elquiros, mi pregunta, o más bien curiosidad, quisiera saber cuáles son los jugadores del Barça que más te han gustado desde que te gusta el fútbol, debes mencionar un portero, un defensa, un mediocampista, y un delantero, saludos, sigue con el gran trabajo, crack. Buena esta, eh, un portero, me gustaba mucho Valdés a mí, me gustaba mucho Víctor Valdés, pero me quedo con Ter Stegen, me parece bastante más completo que Víctor Valdés, ya que tuvo un año, dos años, un poquito malos, pero ahora está a un gran nivel, y de hecho, gran parte de la liga del año pasado se la deben a Ter Stegen, un defensa, Dani Alves, yo creo que, Dani Alves futbolista, que aquí nadie me saque otros jadeos que a mí no me interesan, el Dani Alves futbolista, a mí me parecía un lateral impresionante, tenía una incidencia, además, altísima en el juego de Barcelona, hay muchas, Guardiola supo manejar de tal manera el esquema, que Dani Alves aparecía casi como interior para iniciar las jugadas del FC Barcelona en muchas ocasiones, me pareció, durante muchos años, el mejor lateral del mundo, Dani Alves, y un tío, además, que a nivel ofensivo era una bestia, entonces, yo creo que en ese sentido me quedaría con Dani Alves en defensa. ¿Centro del campo? Es buena esta pregunta, porque ha habido unos cuatros, hay que reconocer que el Barça, dentro de esta etapa dorada que tuvo tal, lo que sacó fue mucho centrocampista de buen nivel, me cae muy mal, muy, muy, muy mal, ya lo sabéis, pero yo supongo que me quedaría con Xavi. Xavi como jugador a mí me parecía muy interesante, siempre lo puse un escalón por encima de Iniesta, Iniesta, yo creo que tenía más calidad individual, tenía más destellos, tal, era magia pura lo de Iniesta, pero no tenía la regularidad de Xavi. Xavi tardó mucho en explotar, pero creo que gran parte de su éxito como jugador, por así decirlo, fue la facilidad con la que jugaba, no se complicaba la vida, era mucho de giro, pase, giro, pase, toque, rápido, tal, creo que es el mejor centrocampista que le he visto yo en estos años al FC Barcelona. Y arriba, lo fácil es quedarse con Messi, de hecho, todo el mundo se quedaría con Messi, yo me quedaría con Messi, pero, por decir algo diferente básicamente, Ronaldinho Gaucho, a mí es un jugador que me flipaba en colores, de hecho me dio rabia que no viniera al Real Madrid, vino Beckham en lugar de Ronaldinho, cuando era Beckham el que quería fichar Laporta, esa historia es muy bonita, la verdad es muy graciosa, Laporta quería a Beckham, se encontró con Ronaldinho, Beckham acabó en el Real Madrid, yo a Beckham lo adoro, me ha parecido un profesional impresionante, intachable en el Real Madrid, y un tío al que le guardo mucho cariño por su etapa aquí, pero Ronaldinho me parecía una barbaridad de jugador, a mí me daba pánico Ronaldinho, y es un futbolista que se perdió por el camino, como muchos otros brasileños, pero que podría haber estado fácilmente en la conversación de top 5 histórico, sin lugar a dudas, así que, Ter Stegen, Dani Alves, Xavi y Ronaldinho. Siguiente pregunta, Luis Ramos, Quillo, ¿estás conforme con las secciones que tienes en el canal? ¿O te gustaría tener otra? ¿Y de qué trataría? A mí en lo personal me gusta cómo llevas el contenido del canal, pero a lo mejor una nueva sección no vendría mal. Pues debo decir que estoy contento. A ver, al final, en YouTube el proceso es muy, es muy así, ¿no? En el sentido de, empiezas de aquella manera, mis primeros vídeos son lamentables, bueno, y los de ahora también, pero tengo más gracia ahora, soy más yo, y poco a poco vas añadiendo, yo las secciones, digamos que, son partes de mí, por así decirlo, voy añadiendo cositas que a mí me gustan, y que creo que puedo compartir con vosotros. Hay otros canales, yo que sé, por ejemplo, creo que Iñaki no tiene secciones como tal, te hace claves, o las tres claves de no sé qué, te hace el spin-off después de los partidos, cosas así, pero no tiene secciones como tal, yo soy muy maniático para estas cosas, me gusta tenerlo, es decir, análisis de portadas, me gusta ir charlando con suscriptores, que ahora haré una pequeña pincelada sobre él, preguntas y respuestas, obviamente, crónicas, notas a los jugadores, la hemeroteca, ahora, la rabia de los antis, que hemos puesto últimamente, y bueno, tengo ahí la espinita clavada de la Fórmula 1, que me encanta hablar de Fórmula 1, pero, esto desde que se ha convertido en mi trabajo, yo no puedo tirar un vídeo, por así decirlo, y los vídeos de Fórmula 1 no me daban nada, las cosas como son, entonces, bueno, pues ahí tengo que joderme aguantarme, no hacer vídeos de Fórmula 1, aunque quisiera, y ya está, y luego, pues repito que estoy muy contento, porque, sobre todo, le he dado continuidad a una sección que a mí me hace particular ilusión, que es la de, la del charlando con suscriptores, lo he dicho muchas veces, a nivel de monetización, no es la que más, ni mucho menos, son vídeos que monetizan bajo, porque se ven menos que otros, al final, es una sección con pocas visualizaciones, es decir, me da vergüenza decir que 10.000, 15.000 personas son pocas visualizaciones, porque hay 15.000 personas viéndote, pero, siempre lo dije, y lo he mantenido, y la gente que me conoce sabe que iba en serio, es decir, es una sección que no va a desaparecer, no va a desaparecer, el charlando con suscriptores, no se gana mucho dinero con ella, no es la sección más vista, tal, pero me gusta, porque os doy visibilidad a vosotros, a los que queréis venir, claro, os doy visibilidad, venís con mucha ilusión, además, y a mí eso me gusta, y bueno, puedo charlar con vosotros, y que lo vea la gente, y que al final, lo que he dicho siempre, sois los dueños del canal, y gracias a vosotros, el canal va hacia arriba, entonces, qué menos que poder daros un espacio, en el que poder charlar, y en el que podáis tener vuestro huequito, en el canal, ¿no? Y luego, ¿qué otra sección añadiría? Pues lo he dicho muchas veces, y le añadiría en algún momento, en la de las reacciones a los partidos, a los partidos sobre todo importantes, del Real Madrid, es decir, ponerme una cámara, y grabarme, viendo el partido, y luego ir haciendo, lo que hace Mancuer, que es una maravilla, me parece una sección maravillosa de Mancuer, la mejor, sin duda, del canal, pues hacer algo parecido, lo que pasa es que ahora, ya lo sabéis, con el tema de la heredera, muchos partidos son por la noche, no puedo vocear, y no soy yo, entonces, quedaría un poco feo un vídeo, haciendo espasmos aquí, sin gritar, porque parece que me está pasando algo, que me va a dar un ictus, pero es algo que, sobre todo, a ver si a partir de primavera, que ya la niña tenga, dos añitos y medio, tal, pues lo puedo ir metiendo, porque es una sección, que quiero tener en el canal, siguiente pregunta, Eduardo Vázquez, ¿crees que las lesiones de Courtois, y Militao, que son los dos pilares del Real Madrid, en el sistema defensivo, de los últimos años, fueron el motivo real, que ha obligado a Ancherotti, a apostar por Chomeni, y Camavinga, como titularísimos, y cargarse a Kroos, para intentar compensar, el sistema defensivo? Personalmente, creo que Ancherotti, por cómo gestiona el vestuario, y el respeto que tiene, con los pesos pesados, no se iba a atrever, a sentar a Kroos y Modric, en la misma temporada, creo que con la plantilla completa, tenía su once clarísimo, con Jud, Fede y Kroos titularísimo, y rotar el pivote, con los franceses, no estoy de acuerdo, la verdad, de hecho, a ver si no me la estoy pegando, creo que Militao, se lesiona, durante un partido, que se lesiona durante un partido, Courtois se lesiona durante un partido, pero bueno, Courtois al final, no cambia el sistema, no iba a cambiar absolutamente nada, mi sensación es que Ancherotti, tira por Chomeni, y Camavinga, por los cuatro fantásticos, en líneas generales, porque no va a tener otro delantero, creo que Ancherotti, a ver, una vez pasado el verano, ya es más fácil opinar, pero, creo que Ancherotti, desde hace ya, varias semanas, sabe, que no va a tener delantero, entonces, va a intentar, hacer un esquema, en el que, su línea más fuerte, que era de centro del campo, tenga más impacto, que las otras, y esto como se hace, pues poniendo, a todos tus mejores, centrocampistas juntos, en el equipo, es decir, Camavinga, Chomeni, Jude Bellingham, y Fede Valverde, en un equipo, en el que además, Jude Bellingham, tenga peso, a nivel ofensivo, yo creo que las lesiones, no han cambiado nada, creo que lo que ha cambiado, es que Ancherotti, no tiene ese delantero, si hubiera venido Mbappé, el 4-4-2, no existe, en 4-3-3, porque ahí, lo que tienes que potenciar, es la pareja, Vinicius Mbappé, por ejemplo, entonces, yo doy por hecho, que no iba a cambiar nada, si Militao, si Guertuva, si Guertuva, si Guertuva, ha llegado el año, en el que, Kroos y Modic, tienen que jugar menos, y yo creo que ellos, lo van a llevar, más o menos bien, son profesionales, llevan muchos años, son veteranos, y sabían, supongo que este día, iba a llegar, así que yo creo que ha sido, una decisión acertada, de Ancherotti, lógica, y coherente, con el proyecto, que tiene el Real Madrid, siguiente pregunta, Diego Alejandro, Mr. Seitan, dijo que el diario Sport, está conformado por madridistas, ¿cuál es tu opinión, al respecto? Pues hombre, pues que me gustaría saber, que toma Mr. Seitan, antes de hacer los vídeos, la verdad, es lo que me, lo que opino, si el diario Sport, está conformado por madridistas, pues no sé, vamos, yo me he perdido, muchos capítulos, de esta historia, desde luego, no me lo tomaría en serio, o sea, la pregunta bien, bien, y te agradezco que lo hayas hecho, pero no me puedo tomar en serio, una opinión así, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es por Skule, es la portista de Manuel, está, escriben al dictado del presidente del Barça, Mundo Deportivo, más de lo mismo, quizá Mundo Deportivo, tenga una facción más crítica, porque ha sido un diario, tirando a Bartomeu, desde hace años, y ya está, pero es como cuando te dicen, que la prensa es madridista, que la central lechera, y demás, intentan vender ese relato, si tiene gente que se lo compra, para adelante, y ya está, tampoco vamos a llorar, la verdad. Última pregunta, Alur Buhi, creo que lo he dicho bien, ¿aprovecharía la diferencia de poder económico entre Barça y Madrid para hacerle una gran oferta a la Minyamal? Estoy seguro de que Flopper le convencería. Pues no te diría que no, no te diría que no, de hecho, es un jugador que me llama muchísimo la atención, me parece un talento especial, tiene una manera de generar ocasiones también bastante interesante, mucho con un buen golpe de balón, con buen centro lateral, con buen paso entre líneas, es un jugador interesante, digamos que yo dejaría, vería esta temporada, ver cómo la desarrolla, porque es un niño, ya que tengo muchísimo cuidado, y espero que el Barça no le meta mucha presión, porque es un chaval, y yo creo que en 2024, si Yamal ha hecho una buena temporada, yo iría por él, yo iría por él, yo creo que el pacto este de no agresión entre Madrid y Barça, el único que beneficia es al Barça, básicamente porque el Barça no puede fichar a jugadores del Madrid, y el Madrid sí que tiene dinero para fichar a jugadores del Barça, entonces, yo si este chico hace una buena temporada, si vemos que finalmente despunta, y que es donde, lo que parece que vaya a ser, yo en 2024, iría por el Amin y Yamal, que se llama una especie de Luis Figo, el Luis Figo de 2024, pero además de manera especial, que hace más daño, es decir, jugador de la cantera, jugador de los suyos, la gran perla que parece que tenían el Damasía, en una época en la que el Barça, además lo está pasando muy mal económicamente, y que tú, sabiendo que estás más fuerte que ellos, puedes aprovechar esa situación, pues sí, yo en 2024, iría por este chico, sin ninguna duda, además. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!